vale chicos estamos en turno, ya hemos vuelto a minecraft y parece que explotó por otra aleluya, vale tenemos el hey que eso nos da cierta ventaja para saber que hemos tengo así que mejor que mejoren vale buscando 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 podemos hacer vale 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 ojo esto quiero hacer a ver curo curo curo, placa de misión, peso ligera curo curo curo, ah vale, esta que es, hola continuo, esta, vale la sencilla es esta luego este, esta, esta, esta y esto como se hace ingresa capacidad a la mochila perfecto pues esto es lo que hay que hacer hay que ir a por vacas pero también tenemos que hacer pues esto es muy sencillo en bloc árbol varias páginas de bloc árbol esto vale así que se fabrica hola vale con madera en sí y dos palos no me lo he mirado me lo acabo de mirar me lo he inventado y bueno y xd esto si me da un diamante sería la hostia pero me da pescado buah que guay vamos a sacar de tal árbol del demonio y bueno vamos a craftear el pico y la pala y una espadita bueno pues pico la pala para la cantera bueno esta chica tenemos el bebé aquí si tenemos la comida si tenemos más comida si tenemos una desagasteo no tenemos desagasteo si tenemos palos si demasiados ya uff se ha largado ahí extremadamente ponemos esto así esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto que es así no efectivamente y bueno la cantera donde va a ser mira la de pie que da pie se ha gustado va muy despacio pero corta tres bloques a ver por eso va a tener espacio guay imaginaos esto ahora eh pero es mejor porque tenemos piedad tranquilos que esto va a ir más rápido no vamos claro perfecto bueno cuanta piedad tenemos ahora voy a ir tranquilos piedra bueno pues son puros honditos lo ganéis mal bien esto aquí la r vale esto jajaja bueno vale orditos aquí perfecto madera que arriba madera que abajo mira santo vamos a seguir picando esto por aquí tranquilos que quemaremos cosillas un poquito de piedra tampoco viene para el cuerpo vale ahora se acaba esto y podemos buscar un vegetal vale buscamos un vegetal y esto aquí y picamos la mitad de piedra cogemos la mitad y lo metemos aquí vale y picamos la mitad de piedra vale que vamos a hacer mientras tanto pues vamos a ir aquí es que pensar que son nueve de piedra o en todo caso son quince por nueve seis nueve seis nueve seis nueve seis tampoco están vale tres dos perfecto pico esto de piedra vale quiero hacer armadurita por favor vale vamos a hacer esto así esto así esto así ahí está y una pechita ¿por qué? ahí está nos cubrimos bien el cuerpo este cuerpo sedano llevo los cofres soy muy listo de verdad deja viril ahí no ¿se va a cuidar un cofre? no no se va a cuidar un cofre dejo todo esto dejo todo esto dejo esto dejo esto dejo esto dejo esto no dejo esto ah eso vale eh yo iba a hacer el super pico ahí está super stonehammer vale va vamos a picar ahora un poquito más rápido va un poquito más rápido claro esto es mejor eh chicos así que no os quejáis esto va como un pico de madera cada vez que picamos piedra pero en vez de picar piedra pica iron pica piedra piedra ahí está perfecto tengo piedra por aquí por aquí quiero hacer piedra vale si la pala se hace así y esto así no así y esto aquí y aquí vale pala luego la super oz quiero saber vale piedra 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 y un pala vale y esto que está bokeado esto da vale hola 5 y 2 vale 5 y 2 palitos perfecto tenemos un kit ahora vamos a funcionar así vale tenemos un kit nos falta la espada que eso pues no hay lo siento lo tengo que hacer literalmente así esto lo pongo aquí esto lo pongo aquí y la comida cogemos cogemos bueno que hay pelea por aquí eh oh soy un zombie ahora la verdad es que puedo ponerme la bueno quiero ir a cazar va mira que es un zombie sencilla quería que es difícil matar zombies le pego una bofetada vale ya voy a comer por favor gracias voy a comer voy a comer lo que tarda 3 3 3 es que tiene 2 pero velocidad de atacar es una tontería pero más 6 así la diagonax 2 4 este lo tiene 6 bueno el de oro nunca lo toquemos vale así vamos a seguir con esto picando picando hola chichas ahora cogemos vamos bueno vamos a hacer el stone axe ahí está stone axe esto es una chitada la verdad a ver no hay tanta daño pero se va hola que tío acobadao da igual que bates si esto es mundo de mods sin esqueletos wow wow de verdad mi gozo en un pozo eh por cierto esto cojino madera es muy sencillo esto este mod me encanta el hammer time es uno de los mods que me gusta porque está bien hecho tienes que esperar porque el árbol puede ser gigantesco pero tienes que esperar tu tiempo cuando le pones eficiencia esto va como no sé cuando voy yo para ir a por comida pues así y esto es genial porque lo hago de por tres así que está genial porque de por tres bueno que sí eh si a ver un virnes a ver vale lo que quiere a ver yo es otra cosa así que rapidito vamos por aquí pitas de oro bien huesos bien bien me gusta me gusta me gusta lo que veo ponemos me gusta que toque lo mismo siempre bueno si me tocan de más sería la hostia pero bien me toquen lo de siempre no pasa un pollo soy un pollo soy un pollo soy un pollo no no puedo eh mi hija puede hacer pa 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 mi hija ahí oh que bonita eh quédate aquí está el cero una broma charlar bien aleluya di un beso joder cariño otra niña como le llamo me está hecho bueno hombre no dejo esto dejo esto dejo esto dejo esto dejo esto dejo esto fuera 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 esto para un momento esto lo dejo fuera esto ahí esto ahí vale ya sería vale confiar yo quería seguir tragando árboles pero como son una chetada pues no porque son una chetada oh me va a flint aleluya luego de flint siempre va a ser lo mismo a no ser que me toque un diamante pues vale esto sí soy tierra ay señor da igual como sea mira este árbol lo soy un montón este tipo de árboles lo soy de un montón porque bueno esto se movió un poquillo pero no pasa nada porque mirad hacemos así y fuera tenéis siete madera eh este mod es una chetada me encanta como así vale quiero dejar espacios para para objetos de business bueno me amazanas y todo tengo seis yo pensaba que nunca me darían bueno a ver cuánto hay voy a sacar la espada porque tengo otro pollo espérate chicos vamos a hacer M y vamos a transformarnos en un pollo bueno si un pollo puedo volar espérate ¿puedo volar? quiero volar me la juego ¿vale chicos? tengo un mod bueno no será el mejor preconstructor de la vida no sé si puedo volar ¿eh? decirle a mi chica que la quiero ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Honlo! superman ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lesto! ¡Wow! impresionante pero estos bots son mejores que el que anterior mundo de bots que son una chetada hola amigo que se hace el amor murió vamos a transformarnos en el y quedé bueno ahí de soy un cerdo soy un cerdo vale vamos a morfearnos en nosotros ¿vale? nosotros mismos vamos a morfearnos somos una chetada este mod este mod seteisimo tío entre el morfe y el me toca un árbol de estos ¿cuánta valera? 35 ¿solo? esperaba que se caiga el árbol uy fuera fuera por favor que alguien me pare vale adelante me he cogido más madera me he cogido tengo madera hasta que se acabe el mundo de verdad espera 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 la espada me la quedo esto la lía pues ya veremos como quedamos con la lía cortate esto vale va huevos esta zona va a ser para miren vale una ozaíra va a ser una ozaíra tío que duro tú les debéis de esto vamos para allá pepitas de oro algo más oh mira me ha caído aquí el cielo otra madera vale comida nos va a sobrar así que tranquilos bueno echan miniboy eeeh u no u eeeh 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 mi hija está aquí en mi brazo es tonto me equivoco de la sea perdone ah no esto es mi hija esto si oye si eh pero bueno que estais poniendo los cuerdos me estais poniendo los cuerdos eh quedate aquí quedate aquí a mi casa no entra ni dios solo yo eeeh no se te beso joder te beso otra vez vale otra vez no tengo tengo un baby tengo un baby 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 vale tengo esto tengo esto tengo pollo tengo esto y tengo 4 huevos vaya xd vale eeeh chicos vamos a meter esto aquí y esto lo metemos aquí y tengo un montonazo para que carabazas servías de carabazas ahí perfecto eeeh cubo de agua perito cubo de agua por eso esta picando hacia abajo y porque quería yo carbón para hacer unas noches esto que es esto que es esto que es esto que es lo puedo aplicar si vale vale más sencillo es un truco que hago yo voy a hacer yo voy a hacer yo ahora que es ponemos esto aquí va pícate otra vez pongo esto aquí lo picamos pongo esto aquí lo picamos así que vamos a hacer así vale y esto es uno dos y tres y luego rarito cogemos el dedito y el rarito uy me da igual esto aquí uno dos y tres vale ay 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 Ay, ay Mi hija no Mi hija, esta es tu Voy a llevar a mi hija un combate Claro Hola Está el tercer hogar Ya Ya ¿Tú qué haces? Otra más Vaya nombre Vaya nombre llevo Tú grande aquí Porque gradito Esto fuera Vale Carbon Esto lo voy a meter aquí en el horno Voy a tener que hacer así Vale 11 Satire, satire Perfecto Madera tengo en sobra Así que Me voy a llevar solo un stack Esto fuera Sobre 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 Ya es para tener una semilla Siete huevos Así que Vamos a hacer así Esto Dejamos aquí Y bloques Bloques Y comida Se va a volver a llevar comida Es avanzar Sí, avanzar Ahora no Vamos a pelear De noche Ah No, lo tengo Escudo Vale Que vida Que ahora otro con el alcohol Tío Que asco Lo bueno De esto Es que Lo son de este tanto Tío Que asco Un business Ya Guaya, se puede acabar Esto se pica Esto se pica Vale, bueno Ya lo decogeré, tranquilos Y lo miramos zona Y lo miramos zona para que no vengan monstruos Por si acaso Lo miramos, lo miramos Lo miramos, lo miramos Y otra vez Y otra, y otra vez Vamos, y otra No, eso es mío Jabrón Jabrón Un perrito No tengo huesos, me cago en Corre antes de que lo mate Mi perrito Tengo huesos, exactos Déjame pasar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por tu vida Por tu vida Por tu vida Sí, viejores amigos Luego matas a este Mátalo ya Ventures, chaval Sigue, perrito Vale, sigue Antes de morir Vaya, hostia Ha hecho pum Y todo, tío Ha hecho pum y todo, tío Pobre pollito Esta casa se va a quedar Muy pequeña Perrito 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 Sigue Un perrito Sea de ahí Hola familia ¿Qué tal? Toma, cariño Un beso Me estoy cagando La madre de esta señora Así que Como vamos a tener un montón de diamantes Vamos a regalarle un diamante Ole Gracias Me cago en la puta hostia Me cago en la puta hostia A si a esto le gusta Qué dulce Qué dulce Un beso Me cago en la hostia Me cago en la puta hostia Me cago en la puta hostia Vas a morir Y los niños también Lo siento, pero Lucía no me ha caído ¿Por qué? Dicen ¿Por qué? Porque Eran malos Eran malos ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Por saco? Luego Mira Al Al de A Ahora tomas por el culo Nos metemos en mole Con Sarai Cojo el librito este Para editar a los aldeanos Este Ahí está No Da igual Una larga Vaya Tengo que tocar Ese Wow Tengo Una larga Vale A ver Shetty Eso es una chica Tiene verdad Ha estado volviendo Jero U Da por saco Esto fuera Esto fuera Con Ahí está Buen hombre Pero Bueno La pescador Vale Vale Pues Tengo un bebé Vale Te va a dar Gave Model Cero Y te vas a dormir Está en cero hogar Y un beso Bien Aleluya Está bien Otra más Vaya Otra más Un minuto conmigo Este aldeano sobra ¿Vale? Así que vamos a No sé Pero A la yoga Adiós 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 cariño Vuelve a trabajar Ese Guida Tres o dos Bien Soy muy listo Chicos Bien Soy muy listo ¿Qué era eso? Por cierto Joder Vamos a usar La alarma Que extraño Saphire Saphire Ahí está Y Con esto Me hago Unas boticas Unas boticas Dos o seis Ahí va la leche Vale Esto fuera Esto fuera Esto por saco Vale Gracias Saphire Vale Siguiente Eh Madera Y comida Ya está Bueno Esto pues Que era un poco Por saco Ah Por cierto Más tres Y Luego Esto Se puede hacer La madera Sí Más tres Vale Yo quiero ir De madero Así que Unos pantalones Y una boticas Yo Peto Ahí está Yo voy de madero Viva la madera Si Esto sobra Que vas A ver Buf Que tengo que hacer Atrochas Sí 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 Gracias Ahora sí Ahora coger Ahora coger Más madera Tranquilos Bloques Aquí Bueno Ahora que no tengo escudo Vamos a dejar Entonces aquí Así que Bueno Bloques Tengo bloques Aquí Bloques Bueno Hace todo Ponemos otro Aquí A ver si Tengo un pico Vale Ahí Uno A ver Vale Hay que tener cuidado Aquí ahora Porque Tengo este Super pico Bueno Que me tienes ahí Vale Vale Esto Va a ir Así Como me complica La vida Chicos Como me complica La vida Para nosotros Nada Tito Misert Siempre estoy Vale Esto así No han aparecido Monstruos Lo que me está Poniendo nervioso Más que Bajar la cueva Y Bajamos aquí Ay señor Esto para No hacerme daño Y me hago daño Tío Au Vamos a Iluminar Y Bloque Aquí Perfecto Oh Stop A ver Ahí está Stop A ver Como veis Perfecto Y así es que Lo que no se puede aplicar Se No No se aplicará Es decir Que si Por ejemplo Encuentras un diamante Y que es picado Con esto No puedes La La vela se queda ahí O creo que sí Ahora lo miraré Tranquilo chicos Vale ¿Veis como esto Va a dar miedo Que el sapphire No tengo por qué Pero Esto va Si esto va Tó lento ¿Por qué? Pues me lo he llevado Me lo he llevado Tanto es que me lo he llevado Bueno No se Gold Pues si me lo he llevado Uy A ese punto El oro Vale Si es que lo tengo que hacer así Porque lo tengo un pico Este muero está más citado De lo que creía Vale Esto que es No se lo que es Espero que no se haga la mano Perfecto Este Pe De idea Voy a picar Es que aquí de todo chicos Aquí de todo Los hemos Dado con la vida de oro Vale Perfecto Esto lo baja Esto baja Esto por aquí Oh Esto si que baja Oro Ahora veis la prueba Seguramente no Así que Espero que esto sea cierto Veis Veis Lo que pasa es que Lo que pues Se puede picar Con piedra Pues se pica Ya que se que tengo esto Pues voy a hacer esto así Un palito Bueno Tengo 10 palitos Antes de todo Vamos a iluminar Zona Iluminamos Zona Y bueno Aquí está Coge Como un poquillo Vale 8 or 2 Miraos Miraos Solo 2 de un carbón Con todo Solo que ha dividido Solo 2 Tengo que llevar más Para poder hacer Más picos Vale chicos Hay carbón Pero Neito carbón Esto se puede picar Con carbón Con piedra Perdón Ahí está Más carbón Vaya Perfecto Se lleva bien De carbón La res Se jodida Y media Vale 8 or 2 Luego 1, 2, 3, 4 5, 6 Ahí está Y 8 Vale Calculo 1 2 3 Vale 3 1 2 Bueno Si 3 4 Y lo demás Vale Todo muy Muy bien Ahí está Tenemos Uno más Bueno ¿Qué cuyo? Vamos a Pedriot Iron Saphire No sé Aigot Saphire Saphire Rubi Bueno 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 Lo locura Perriot Iron Bueno Voy a poner esto Por si acaso Zafiro Zafiro Ahí está Lo de Zafiro Para hacer Esto Tengo 22 Si queda igual Adiós Madera Hola Zafiro Y bueno Pues vale Zafiro 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 Iron Peridiot No Ole Zafiro Zafiro Vale Patarones De Zafiro Por la madera O lo Zafiro Jejeje Esto creo que se puede hacer Vale Vale Eh Utilidad Bueno Espera Utilidad Vale Como se hacía Ya lo sabíamos todos Agujer Vale Vale Hay algo aquí No, no, no Lo de verdad Vale Me gusta Me gusta Bueno Tengo 6 Zafiro aquí Así que Pues voy a quemarlo Hiperidiot ¿Qué se puede hacer con esto? Uh Bloque Vale 11 De ataque 6 Ataki 6 Ataki 6 Ataki 2 Ataki Period Home Vale Es lo mismo Vale Ah Dureza de lavadura Guau Lavadura más 8 Eh Esto nos puede interesar Vale Vale Esto Pues Será lo mismo ¿No? Sí Pero Un poquito Mejor Vale Otro Bueno 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 Pero este mod Este mod Es la hostia Y el Mejor Matidad ¿Cuál es? El Amethyst Que con el Amethyst Se hace Por lo mismo Es que Esto es Mucho Esto es Mucho Tengo Dureza Voy Como full Diamond ¿Verdad? Como me parece La mejor Espada Es 11 10 12 Amethyst Ahora contaremos Uh Guau Preparada para crecer Hija Bueno Picamos esto No Esto lo es picar Así que ¿Cómo se puede hacer? Es Esto así Y esto así Si Ah Que Toma Joder Pico Y apañado Pico Estoy Y apañado Guau Mejorando Las viendas Guau Me deja Ir aquí Atención Recogemos Utensilios Vale Recojo Utensilios Ahí está Por favor Gracias Bueno Vamos por este sitio A ver Que Nos contar A ver Pues os contar Un poquito De zafiro Bueno La mierda Antorcha Zafiro Uh Ay señor Fuera hilo O Fuera 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 Vale Vamos acá Si vamos a dejar materiales Vale Antes de Bueno Pues Bueno Pues Espérate Yo quiero picar esto Oro Oro Jaja Guau Siete de oro Impresionante A ver si encontramos Llevante No pero Masairo Si Eso que es Esto 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 que es Cristal yore Si se puede mirar Estoy muy listo hoy Estoy muy listo A ver si se puede mirar Por esto Si Oh cristal Oye Truco X mancha Tenemos cristal Y Pero que locura Esta que llevo 42 minutos Solo Me voy al diamante Ya a buscarlo Decidile al diamante Que voy a poner Así que Que tenga cuidado Capa Estamos Veo que 15 Buah Decidle al diamante Que voy a poner Joder ¿Qué más? Te tiro O no se La bebe No Por el bebe El granito Fuera Me sobra Me sobra Me sobra Me sobra Me sobra Ya soy libre Libre soy Libre soy F3 por favor Un poquito de esto Por aquí Por la vida Perfecto 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 Orito Ya tengo oro Que me puedo hacer Manzanas de oro Y con el mod Wow Pederdal, pederdal Quiero pederdal Bueno, bueno, bueno Un poquito de carbose de falta Espero encontrar diamante Yo solo digo eso Peridiotore los deditos Así que vamos a hacer Tuluco Tuluco Ahí está Me encanta El 12 Da igual Buscamos He puesto el pack de texturas 1.12.2, un momento Pack de texturas Opciones Ahora si, pues lo puedo poner Me acabo de dar cuenta Bueno, con esto vamos a seguir Vamos a Vaya Si, esta Edward Black Carbore Vale Wow, ahora si, ahora si, ahora si Ahora si, ahora si, ahora si Ahora si que es mora Ahora si que es mora Ah standpoint Ah si, qué bien Ah, aquí tengo espacito para el lapiz natural Si, por eso Vamos a ver El 지금 Ah, aquí tengo este espacio para el lapiz natural ¿Por qué no estoy llevando de ahorita? Bueno, pues mira, tengo este pack de texturas que lo puse y... Y luego lo voy a utilizar porque no me he dado cuenta Ya tengo que saber de esto, tío, de verdad Easy Easy, vale Bajamos Piedra base Bueno, cuando le ponga eficiencia esto va a ser la fiesta de la puga, eh Y luego va a probar Que ya tengo tu stand, de verdad Que alguien me pare, por favor Primer episodio Diamante Otra vez Cosigo de antes Pero que locura se está Pero por favor, por favor Señor Dios Todopoderoso Pero que semilla tampoco era más dado, por favor Ahora os pasaré los bots, el server, porque... Pero bueno, pero bueno Esa semilla la vamos a utilizar para nuestra vida, claro Claro que sí, claro que sí, claro que sí Sí, 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 sí ¿Qué es esto? ¿Qué le he dicho? Oye Ni idea Conseguimos experiencia, un momento Conseguimos un poquito de... Va, va, va No, me he quedado No me he quedado, Gusto, va Cuando se nos acabe esto Bueno, la de esto que dejo aquí Cuando tenga la mochila va a ser esto Fuah La fiesta de la puga no voy a decir porque... Ya lo he dicho Va a ir a ver esto al final Porque me está entrando cague Está bien hecho el agüito, tío Es que es... Esto es... Esto es... Esto es la puta hostia Esto es... Mira, un poquito más de oro Alguien me va a dar más oro Vamos, un poquito más Un poquito más Me estoy empezando a cagar, eh En los pantalones Así que... Tengo miedo, eh Tengo miedo No quiero perder a mi hija Ya veinte minutos conmigo Así que, pues... No salgo He subido... Bueno, he bajado por aquí Porque esta noche es mía Vale, he bajado por este agua Tío, la espada de piedra Me parece que es de iron, tío Saphire Me estoy cagando, eh Me estoy cagando en cemita Pero lo voy a ir a seguir cuarto 31 No Vale Me estoy cagando en cemita, chicos Así que... No Joder No No, hombre, no No, hombre No, hombre Y a comer solo Vale Sacamos la espada Sacamos este pico Que está Caer lo escucho más cerca Uff Aquí, aquí, aquí Está mi zona Está mi zona Yo he venido Vale Eh... Buf Yo he venido por aquí, no Sí, ahí está Mi zona Para irnos de esta cueva Bloques Ahí está La cantera no Mira Un monster Vale Tú Aranita Le da Va Va, arañita Aleluya Oh, tengo una araña Espera un momento Qué guay, qué guay Buscar a la leche Buscar a la leche Descaramos Ahí está Parkour Ahí está Somos una ananita Vale Y morfeamos En Nuestro hijo Morfamos En nosotros Va Está Está cayendo Un poquito De lluvia Hola cariño Qué tal Vamos a traer Una hija Que se llama Otra niña Vaya Otra más Eh... Se ha muerto Está viva Está viva Cariño Un beso Esta me despeta Otro beso Te amo Bebé Programos Ahí está Oh, oh, oh Sí, sí, sí Bebé Es un niño Sí Hijos Y te es contraer De apuerto Yeah Yeah Vamos a meter Orito Y vamos a meter Vamos a meter Carbobestal Doce Doce Aquí hay Seis Vale Sí, está igualado Bien Vale ¡Uh! Tenemos un lingote de oro De oro Vamos a meter Ocho or dos Tranquila, bebé Yo también Voy a poner Aquí Y vamos a meter Uno Dos Tres Ah, no Perfecto Cuatro Dos Vale Eh, boah Eh, tengo Trece Y once Veintios y trece Vale Son nueve Es decir Bueno chicos Tengo que dejar Cos aquí Por eso que vamos ¿Y tal? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis 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 Y aquí Quiero ir Esto es para cuevas ¿Eh? Este carbo es para cuevas Y vamos a meter Esto aquí Luego Eh, ores, ores, ores ¿Vito? Ores Ores Tiene B Y cinco diamantes Vamos Y con esto vamos Uy Y con esto vamos a acabar haciendo así No, no, voy a hacer lo que sea tranquilo Será broma Palitos Ya tiene aquí Y vamos a hacer Esto Y con esto puedo hacer Un pico de restor No Puedo hacerme Una armadura de restor No ¿Qué puedo hacer con esto? Bebé Uh Ya se aparta de esto ¿Qué puedo hacer? Aparte de Mike Navas No puedo hacer nada más ¿No? Sí, sí, ya lo sé Lo sé Lo sé Nada más Utilidades Aparte de Tindes No me deja Ah, sí, mira Tindes Blossup Y esto Eh, R Aparte de cocción No, paso Ah, no Es de cómo se hace, ¿no? Y utilidades Aparte de Bueno Quema Ocho Quema Ocho Ocho ¿Y este cuántos? Ocho Sí, estás tú Bueno chicos Aquí vamos a esperar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Una spada mejor Voy a hacer ahora Así que Dago una spada Esta Esta Una super spada Espero que Que es esto Espérate Y aquí Espero que os haya gustado Un like Lo vale todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Y antes de todo Antes de despedirme Del todo Es que soy tonto Y no he hecho Lo que tenía que hacer Esto aquí Esto aquí Un escudito Para el pechado Y ya está Se acabó el episodio Chicos Adiós Adiós Espérate Lo voy a ver el juego Y Abajo Arriba Abajo Es que no me deja Bueno Da igual Adiós